Hola amantes de la arqueología y la paleontología. Hoy vamos a hablar de arqueología vikinga. Sí, sí, de los vikingos. Solemos llamar vikingos a los guerreros germánicos que realizaban incursiones de saqueos provenientes de los pueblos nórdicos de Escandinavia, famosos por ser grandes navegantes y por llevar a cabo pillajes y ataques en Europa. Sus ataques y su aparición en la escena política europea comenzaron con el saqueo del monasterio de Lindisfairn en el año 793. Los monasterios, que acumulaban amplias posesiones, alimentos y cobijo, fueron el objetivo de sus ataques, que se produjeron por lo visto con gran facilidad y rapidez, ya que los monjes no podían defenderse. Y de esto y más hablaremos en este vídeo. ¡Vamos allá! Las principales fuentes primarias sobre vikingos son los restos escandinavos y de las regiones donde se asentaron. La escritura mediante el alfabeto latino, data en Escandinavia de la adopción del cristianismo, con lo que no hay fuentes nativas previas al siglo XI y principios del XII, ya que los pueblos nórdicos anteriores usaban inscripciones en runas con frecuencia corta y difíciles de entender. Estos pueblos nórdicos se lanzaron a la expansión en busca de tierras que conquistar o colonizar a partir del siglo XVIII. Se considera que la llamada era vikinga llega a su fin en 1100, cuando Suecia se convierte al cristianismo, reflejando que toda Escandinavia se había integrado en la cultura europea cristiana y fuera de sus países de origen, la mayoría de los asentamientos escandinavos habían acabado mezclados con la población local. Y como no, existen unos cuantos yacimientos arqueológicos que nos hablan de la era vikinga, y hoy vamos a conocer unos cuantos. Por ejemplo, el túmulo de la granja de Gokstad en Sándar, Noruega. Este yacimiento fue excavado en 1880 por Nikolai Nikolaisen y reveló un barco funerario que se conoce como el barco de Gokstad, un enorme barco de 24 metros de eslora. Y se trata del barco más amplio de todos los que se exponen actualmente en el Museo de Barcos Vikingos de Oslo, en Noruega. Durante las excavaciones, se descubrió el esqueleto de un hombre de entre 50 y 70 años de edad, y los restos fueron encontrados sobre una cama cavada en un tronco. Y aunque la identidad del difunto sea desconocida, se ha sugerido que fuese Olaf-Jestad-Alf, un reír de Westfold. Y aparte de la embarcación principal, se encontraron tres barcos de menor tamaño, así como una tienda, un trineo y el equipamiento de un caballo. Se supone que el túmulo fue saqueado hace mucho tiempo, porque en las excavaciones no se han hallado ningún objeto de plata u oro, y en el periodo vikingo, las armas eran consideradas como muy importantes en la tumba de un guerrero. Y al no haber encontrado ningún arma, se piensa que fueron robadas por los saqueadores de tumbas. Otro yacimiento de gran importancia para conocer los saqueos y asentamientos vikingos, es el yacimiento arqueológico de Jorvik en York, en Inglaterra. El yacimiento fue excavado durante cinco años, y la salvaguarda de los restos dio lugar a un proyecto de conservación y de gestión cultural, que era muy novedoso, diferente a todos los existentes a finales de la década de 1970. En el área de excavación, que llegó a extenderse hasta los 1.000 metros cuadrados, trabajó un equipo de cerca de 12 excavadores profesionales, junto con estudiantes de todo el mundo y aficionados locales. Este equipo desenterró los restos de todas las épocas del desarrollo de la ciudad de York, pero los descubrimientos más notables y revolucionarios, fueron los de la época vikinga, ya que en nueve metros de capas de turba húmeda, se conservaron los restos orgánicos de los edificios de madera, los textiles de la ropa y zapatos de cuero, y también restos de insectos, plantas, huesos de animales, huevos de parásitos y polen, proporcionando pruebas de que dan información sobre el clima del pasado, la dieta, la salud, el campo y otras características del ambiente antiguo. También se encontró escoria de metal, que muestra su tecnología metalúrgica y un cuarto de millón de piezas de cerámica. Ah, y otro yacimiento que ha ido ganando importancia en los últimos años, es el yacimiento de época vikinga de Birka, en la isla de Jorko, en Suecia. En la década de 1870, el arqueólogo y etnógrafo Jalmar Stolp, excavó una cámara funeraria señalada con una gran roca, como parte de su investigación arqueológica en el yacimiento de la época vikinga de Birka, y esta ha sido considerada como una de las tumbas más emblemáticas de la época vikinga. La cámara funeraria era de madera y tenía 3,45 metros de largo y 1,75 metros de ancho, y el cuerpo fue hallado en posición sentada, con prendas de seda y adornos de hilo de plata. Y su ajuar funerario constaba de una espada, un hacha, una lanza, flechas, un cuchillo de batalla, dos escudos y dos caballos. Además, curiosamente, la presencia de un juego de tablero con piezas sugería que se trataba de un estratega y, por lo tanto, no un mero guerrero, sino un oficial. Durante los siguientes 128 años, se asumió que el esqueleto era el de un hombre endurecido en la batalla. Pero unos estudios de la década de 1970, ya cuestionaban la suposición de que el esqueleto era masculino. En 2014, un análisis osteológico de los huesos pélvicos y la mandíbula del esqueleto, realizado por la antropóloga física Anna Jellström, demostró que se trataba de la tumba de una mujer. Sin embargo, algunos arqueólogos se mostraron escépticos y barajaron la hipótesis de que sus restos se hubieran mezclado con las de otras tumbas del complejo arqueológico. Pero ojo, que más recientemente, en un estudio dirigido por Charlotte Hedens-Tierra Johnson, publicado en septiembre de 2017, se extrajo ADN de muestras tomadas de un diente y un hueso del brazo de la persona enterrada en esa tumba, demostrando de manera concluyente que el esqueleto era el de una mujer. Y como puedes ver, cada día aprendemos más y más de las culturas del pasado. Y si nos acompañáis en esta aventura, en este canal de YouTube, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que, si te interesa seguir excavando nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos y no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo también a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología, fundacionpalar.com. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias.